El mes que más se produce rayos en el caso de Nicaragua es el mes de mayo, el mes de parte de septiembre y lo que es el mes de octubre, porque precisamente el mes de octubre es un mes copioso. Los rayos se forman debido a las cargas positivas y negativas que se producen. Esto puede ser, el rayo puede ser nube-tierra, tierra-nube, nube-nube o nube-agua en este caso. Pero lo más peligroso es una nube-agua. ¿Por qué? Porque el agua es prácticamente un buen conductor de electricidad. Entonces, por ejemplo, no es recomendable en este caso que las personas se bañen, por ejemplo, en el mar, en los ríos, en las lagunas, en época de rayería o cuando hay... Pero hay que definir que los rayos son formados solo por un tipo de nube. Existen tres tipos de nube. Tenemos el extracto, tenemos la cirro y tenemos la cúmulo. Pero la cúmulo nimbo es la nube que realmente produce los rayos. ¿Cómo la identificamos? Es una nube completamente negra, oscura. Esa es la nube como el nimbo. ¿Qué zona es la más afectada en Nicaragua? En el caso de Nicaragua, el más afectado es Chinandega. Recordemos que Chinandega, por la posición física que tiene, está cerca del mar también y es bastante caliente. Entonces, es lo que se produce, lo que es los rayos. Ahora, quiero definir también que en el caso de los rayos también hay otras condiciones también. Que el rayo prácticamente, o sea, no es, no lo vas a tomar en cuenta que en veces, no precisamente cuando esté lloviendo, porque están esperando algunos que esté lloviendo porque haya rayería, sencillamente una descarga eléctrica se puede dar en cualquier momento. Pero por lo general siempre va acompañado en este caso de la lluvia. La mayor parte cuando llueve, sí. La mayor parte, sí. Pero hay que definir, esto se debe a las cargas positivas y a las cargas negativas. Entonces, cuando hay carga positiva y carga negativa, esa atracción, esa polaridad, es lo que forma el rayo en este caso. Y entre más cerca esté de algo positivo, sea la descarga eléctrica. Es la razón que en veces no es bueno estar cerca de los árboles. Algunos, o en las casetas, por ejemplo en las casetas metálicas, no es bueno porque un rayo ahí, como es metálico, te puede atraer. Inclusive, algunos usan lo que se llaman aquellas sombrías metálicas. Y eso es peligroso también porque lo que andamos ahí es metal. No andamos una sombría de madera. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Algunos explican que los celulares, los celulares realmente no pueden ser alcanzados por un rayo. Porque, o sea, no todo el componente de un celular es metálico. Son partecitas mínimas. Ahora hay que definir también el caso de los rayos. Dentro de un vehículo no te afecta un rayo. O sea, al menos que ande atrás de una tina de un vehículo. Pero internamente de un vehículo no es afectado un rayo. Por la protección que ellos tienen. La protección, recordemos que los neumáticos también.